La Patineta Loca La Patineta Loca La Patineta Loca Ella tiene chupa chupa Ella tiene jala jala Y eso me tiene tramado Tiene un swing que a mi me gusta Tiene una vaina que amaña Y eso me tiene loqueando Llegó La Patineta Loca Loca, loca, mente loca Ella es que en el bolo Loca, loca, pero bien sabrosa Me apretas la boca Me apretas una mota Llegó La Patineta Agárrenla Y ahí va Y La Patineta Loca De mi vieja hija Es mi hijo Simón Romero Ay papá Valle Educar Andamos Sin censura Y el que no le guste ¡Que se abra! Chao 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 ¡Ey! ¿Que dónde la encontré? ¡Ey! ¿Que dónde la saqué? ¡Quizás! ¡Ey! Llegó la patineta loca ¡Loca locamente loca! ¡Ey! Ella lleva al bono ¡Una loca! Loca pero bien sabrosa Ella es una bien sabrosa Y me la ves una loca Yo me monté mi patineta No tengo que ver con ninguno Con ella soy feliz y punto Derecho sin confiarla a nadie Y yo no es que ande en mi cuervo Somos el uno para el otro Ella soñaba con su cabra Y yo con mi patineta loca Ella tiene lluvia Y eso me tiene bloqueando Quiero el señor y me gusta Tengo una vaina que amaña Y eso me tiene bloqueando ¡Miren! ¡Llegó la patineta loca! ¡Loca! ¡Llegó la lamenté loca! ¡Ey! Ella es mi mal bono ¡Una loca! Loca pero bien sabrosa ¡Ey! Ella es mi mal bono Y volando es una loca ¡Llegó la patineta loca! ¡Loca! Loca, locamente loca ¡Loca! Loca, loca Ella es mi mal bono ¡Una loca! Loca pero bien sabrosa Tengo una breta a la boca Y volando es una nota ¡Llegó la patineta loca! Loca, 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 loca ¿Y dónde están las patinetas locas del barrio? Cabras Cabras ¡Gracias!